Hola, en primer lugar agradecemos cumplidamente a la prensa la cobertura que le está dando a este acto tan importante. Hemos presentado y tenemos el acuse de recibo del ejercicio del derecho de petición inicialmente de un grupo de ciudadanos que se irá enriqueciendo. Este derecho de petición va en dos direcciones. La exigencia para que todos los hechos de corrupción que cometió César Duarte se castiguen a fondo, con una investigación también a fondo. Pero también se ha tomado de nueva cuenta la denuncia que históricamente presentamos hace alrededor de 26, 27 meses. Tenemos el ofrecimiento, conforme a la ley, de que se hará la investigación rigurosamente. El fiscal nos ha dicho que a su juicio, por el conocimiento abierto que tiene del asunto, pues que podría haber materia local que inmediatamente diera lugar a un ejercicio más ágil en contra de funcionarios públicos de la administración pasada. Nosotros, ahora lo que estamos haciendo es algo de la mayor significación. ¿Cuál es el significado de este hecho? El significado puntual de este hecho es que nosotros iniciamos una lucha a fondo contra la corrupción y el gobierno de Peña Nieto nos ha traicionado. El gobierno de Peña Nieto está interesado en mantener el régimen de impunidad y corrupción en el país. Tenemos más de dos años tocando la puerta en la Ciudad de México y no se ha atendido. No obstante que a nuestro juicio los delitos están plenamente acreditados. Sabíamos que el hecho de que César Duarte y sus cómplices fueran del PRI, les daba una codija muy protectora frente a la acción de la justicia penal. Hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha visto manchada con esta lucha. Porque los hechos del 28 de febrero del año 2015, cuando en esta plaza pública fuimos agredidos por los porros de Duarte, conculcándonos el derecho a la manifestación pública, los tiene también archivados la CNDH. Vergonzosamente, porque al principio esperaron a que Duarte dejara de ser gobernador. Ahora ya no tienen pretexto alguno para que tanto a Duarte como a Garfio, como a todos sus cómplices, se les abran a través de la recomendación de la CNDH la averiguación correspondiente para que paguen también por esos delitos. Pero lo central es que aquí estamos diciendo lo siguiente. Chihuahua tiene que hacer justicia desde Chihuahua. Hay un mandato popular inequívoco que no deja lugar a dudas. Duarte cayó al impulso de una voluntad popular extendida que le da legitimidad a un gobierno que alcanzará mayor legitimidad en el momento en que cumpla con su ofrecimiento central. De tal manera que lo que no hemos logrado por la traición del gobierno federal lo vamos a lograr aquí, a partir de las leyes de aquí, para que el Estado de Chihuahua realmente en el concierto nacional pueda decir que es autónomo, que forma parte de una federación que tiene para sí en Chihuahua una porción importante de soberanía en contra de sus tiranos, en contra de sus dictadores, en contra de los que se enriquecieron con la pobreza y la traición a todos los chihuahuenses. Les pedimos que nos sigan acompañando en esta lucha. Hemos dicho, y aquí lo queremos reiterar, que nos sigan acompañando en esta lucha.